El pasado 3 de marzo se cumplieron 100 años desde que el empresario José Ortiz Echagüe constituyó y fundó la empresa Construcciones Aeronáuticas Sociedad Anónima, también conocida como CASA. La compañía ha sido precursora de la industria aeronáutica en España, dio sus primeros pasos con pedidos como los aviones breguet y tuvo licencias para fabricar modelos de bombarderos alemanes. Más tarde, en los años 70, CASA pasó a ser un referente mundial en la fabricación de aviones de transporte con los diseños del C-212, el CN-235 y el C-295, siendo estos modelos que hoy en día continúan en servicio en fuerzas aéreas de todo el mundo. También desarrolló el entrenador a reacción C-101 Aviojet. Ya en el año 2000 pasó a formar parte del grupo europeo EADS, que después se convertiría en Airbus. Para este 2023, la empresa tiene previstos actos conmemorativos con los que se celebrarán sus 100 años de historia y su puesto como la empresa aeronáutica y espacial líder en Europa.